¿Qué son? ¿Qué son? Estas cosas que siento Soy yo Alguien que llevo dentro Me estás pidiendo Que no me quede quieto Mientras crezco Que no me quede quieto Mientras crezco Que no me quede quieto ¿Quién soy? Lo estoy averiguando Soy yo Alguien que llevo dentro Me está diciendo Diciendo Que puedo Puedo Poner el tiempo De mi lado Puedo Puedo Poner el tiempo De mi lado De mi lado Puedo 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 Puedo